Debe existir un estudio serio y profundo acerca del tema de los parquímetros en Playa del Carmen, pidió Álvaro Solís Aje, representante de la Unión de Comerciantes en Playa del Carmen, y añadió que luego de este análisis debe haber un consenso con la población antes de instalarlos. Es importante que hagan un estudio muy serio, que lo presenten un estudio técnico, obviamente con especialistas en urbanismo por supuesto, es importante que lo consensen antes de aplicarlo, después de haber hecho el estudio serio, o sea que presenten el estudio. Subrayó que debe tomarse en cuenta también que el parque vehicular en Playa del Carmen ha crecido considerablemente, así como ha ido creciendo la ciudad, sobre todo considerando que el crecimiento exponencial se está dando en la zona norponiente y que la gran mayoría de esta población trabaja cerca de la zona turística. También hay que poner una constante, la matrícula de automóviles se ha incrementado de manera exponencial, igual que la población, o sea, el problema no son si las calles son angostas o no son angostas, o si la banqueta es amplia o no es amplia, el problema es el incremento en la matrícula vehicular, entonces ha habido un incremento sustancial en la matrícula vehicular y un incremento demográfico exponencial y realmente se tienen que tomar las medidas ahora para que haya una movilidad de más personas, de más automóviles en una ciudad que está creciendo solamente hacia el lado poniente y donde los centros de trabajo están cerca de la zona turística. Dijo que por lo pronto, con las recientes obras realizadas en la avenida Benito Juárez, ya hay mejor movilidad y que en este sentido de instalarse los parquímetros deben contribuir a que en el primer cuadro de la ciudad el peatón recupere más espacio. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.